¿Qué tienes ahí? ¿Yo? Un huevo. ¡No! A ver... Mira. Pero los huevos son blancos. No, no es un huevo. Sí es un huevo. ¡No! Sí. Ay, pero ¿no ves que los huevos no son rojos? Pero es que este es un huevo de... De... De dinosaurio. ¡No! Porque los dinosaurios se extinguieron. No. Sí. No. Bueno, no, no es de dinosaurio. Es de... De... De gallina roja. No, tampoco. Porque la gallina roja del cuento tiene huevos blancos. Y aparte, ¿qué? De acá va a salir un pocito... Un pocito rojo. No, porque si fuera un pocito rojo saldría un dragón. No. ¿Sabéis qué es? ¿Qué? Te voy a decir el secreto. ¿De verdad? De verdad, mirá. Es un crayón. Es un crayón. No se dice crayón. Se dice crayón. Crayón o crayón es lo mismo. Bueno, son como lápices de cera para escribir, pero no son de cera. Porque se lavan y si te los llegas a poner sin querer en la boca... ¿Qué? ¡Me muero! No, no te mueres porque son hechos todos naturales. De la naturaleza. ¿De la naturaleza? ¿De árbol? No, no sé si son de árbol. No dice. Mira, tengo rojo también. ¿Te presto? Sí, préstame, préstame. Tú has la C de celeste, la C. A ver. Mira, qué bien me salió. Yo voy a hacer la F de Felisa. Mira, pon. Que me sale bien. Qué linda letra tengo. Ay, son geniales. ¿Y si pintamos la pared? No, la pared no se puede. Mamá se va a enojar. La pared no se puede. ¿Pero sale? No sé, pero mejor no probamos. Creo que sí. Hay que ver porque Libreomanía tiene un catálogo y ahí sale todo lo que dice. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Un trueno? No, un rayo. Ah, como lo del otro día. Bueno, sigamos pintando, dale. Y hay más colores porque si yo no quiero hacer algo rojo o verde, por ejemplo, quiero hacer una banana, un plátano de amarillo. Bueno, puedes hacer un plátano verde. No, lo quiero amarillo. Un pollo. Puedes hacer un loro. No, pero es que quiero un pollo amarillo. Bueno, entonces le voy a preguntar a Andrea si hay más colores. Creo que sí. Hay muchos colores. Bueno, vamos a seguir dibujando. Ahora podés dibujar. Dibuja tu nombre. Bueno, está bien. A ver, no cabe. Y si hacemos un ojo cada una, bueno, espera que le voy a pedir a la mamá, espera.